En este festival de belleza que se realiza desde el año 2019, participaron siete jovencitas de diferentes distritos de Managua, quienes mostraron en cada presentación su carisma y talento. Todas las jóvenes se han preparado y están toditas espectaculares las muchachas. Hoy vamos a valorar lo que es la expresión corporal, los conocimientos de la cultura de nuestro municipio, preguntas y respuestas. Realmente aquí vamos a estar seleccionando ya a la reina del municipio, pero además estamos destacando que Managua también es un destino turístico. Ser jurado es una labor bastante complicada, pero tenemos parámetros sencillos para que realmente podamos valorar con facilidad. Vamos a valorar el dominio escénico, eso es el primer parámetro. Nosotros vamos a valorar la pasarela, el desempeño de la pasarela en traje de baño, eso es importante. Después, el otro elemento importante es las preguntas y respuestas, cómo responden ellas, la capacidad y la preparación que tienen. Y por último, las barras, las barras van a jugar un papel importante, así que son parámetros sencillos. Desde ya la ganadora de este certamen municipal se prepara para participar en el evento departamental a desarrollarse el 2 de abril en Ciudad Sandino. La verdad que es una linda experiencia, tanto para mí como para poder conocer a nuevas personas. Hoy me siento, la verdad, llena de energía, tantas emociones encontradas el día de hoy. Y pues representando orgullosamente al Distrito 3, sé que voy a dar lo mejor y pues vamos siempre por el camino del triunfo. Los asistentes a este concurso coincidieron que al final la escogencia fue bastante reñida, porque las candidatas se lucieron en el escenario, demostrando que estaban bien preparadas para participar. Con imágenes de Héctor Bonilla, les informó en TV Noticias, Román Rodríguez. ¡Gracias!